Se arma un escándalo ahora en Chihuahua, pero el gobernador reconoce que sus participaciones federales llegaron a tiempo y que hay diversos convenios firmados durante el año, en total con Chihuahua firmaron cuatro, solamente pudieron cumplir dos, porque resulta que les dieron una cuenta de cheques malos y nunca se percataron, fíjate. Entonces pasó el tiempo, terminó el convenio y entonces ya no les depositaron nada. Pero fue culpa de los que dieron la cuenta mal. Y esto último, que el gobernador se estaba quejando porque no había tenido para los aguinaldos, o sea, lo mismo de acá, es que no tuve para los aguinaldos. Entonces les dice el de Hacienda, oiga, los aguinaldos forman parte de su presupuesto, no de estos convenios que usted ni sabía si se iban a hacer o no. Entonces, ¿y dónde está el dinero?